Pero qué pasa, otakus de la historia. Este vídeo va sobre la guerra civil española y la segunda república. Y es la primera parte, porque al final esto es bastante más largo de lo que me esperaba y va a tener que hacer otra serie. Aunque tranquilos que no va a ser ni mucho menos como la anterior. Yo creo que tres capítulos y ya. En España se desataba un golpe de estado contra la república, lo que daba comienzo a la guerra civil. Pero ¿cómo se llega a esta situación? Retroceadamos unos cuantos años. En 1886 nace Alfonso XIII, que es coronado como rey. No sería hasta 1902 cuando cumplió 16 años. Y ahí empezó a gobernar de facto. En otro vídeo tendré que extenderme más sobre esto. Pero básicamente el país estaba movidito. Desde el desastre de 1898, en que el imperio español culminó su declive y perdió las últimas colonias que le quedaban, Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guad, no es de extrañar que estuvieran los españoles más hundidos que el submarino del Titanic. ¿Qué diablos? Lo siento, tenía que hacer algún chiste sobre eso. A esto se le suman las condiciones lamentables que sufría la clase obrera y el campesinado. Mientras que los monarcas no representaban al pueblo y vivían casi en otra realidad. Por si esto fuera poco, en 1909 estalla la Guerra de Melilla, donde las autoridades empezarían a movilizar y reclutar a la gente. Pero claro, solo si son pobres. Porque los ricos se podían librar. ¿Cómo? Pagando. Así, los obreros empezaron a ardar de ser siempre los mismos los que morían. Y el sindicalismo y movimientos socialistas o anarquistas fueron cogiendo fuerza. Por esto, entre el 26 de julio y el 2 de agosto de ese año, se dieron fuertes huelgas y disturbios, principalmente en Barcelona y otras ciudades catalanas, conocidos como la Semana Trágica. Aquí también se empezó a crear un componente anticlerical, ya que la iglesia siempre estaba del lado de la monarquía y dejaba de lado al pueblo llano. Esto sería muy importante más adelante, ya lo veréis. Pues bien, estas revueltas fueron durísimamente reprimidas por el ejército y la Guardia Civil, dejando entre 104 y 150 muertos civiles, 441 heridos y 1.700 arrestados. Pero lo peor fue que después de las protestas, condenaron a muerte a 5 personas acusadas de instigar la rebelión, de los que el más sonado es el anarquista Francisco Ferrer Guardia. Después de esto vino la Guerra del Rif, que fue también en Marruecos y duró muchísimo más, con lo que hubo muchas más muertes y más reclutados, además de desastres como el de Anual, en fin, que durante el reinado de Alfonsito las pasaron canutas. Si parecía que esto no podía ir a peor, el 13 de septiembre de 1923, el militar Miguel Primo de Rivera, quedaos con el apellido, dio un golpe de estado e instauró una dictadura militar con el apoyo del rey. Este señor tenía algunas inspiraciones fascistas, ya que Mussolini había tomado el poder un año antes sin Italia, y de hecho lo hizo de la misma forma, porque el rey de allí también le cedió el poder, al igual que Alfonso XIII. Bueno, pues ya tenemos dictadura en España. Como no, esto conllevó a que se suspendieran garantías constitucionales y derechos como la libertad de expresión, también aumentó la represión, cosas de dictaduras. También se ganó la guerra en Marruecos, lo que le dio popularidad al régimen de Primo de Rivera. Por cierto, resulta que en las tropas españolas, en el RIF, estaban ni más ni menos que Francisco Franco y Millán Astray. Este último fue el primer teniente coronel de la Legión, y muy importante más tarde, así que iros quedando con su nombre. Y bueno, con el de Franco ya lo conoceréis, imagino. Bueno, que me voy del tema. Viendo que pocos apoyos tenía y que estaban las últimas, Miguel presentó su renuncia el 28 de enero de 1930. Ahora se dio paso a la famosa dictablanda, con el general Damaso Berenguer a la cabeza. Tras un intento de insurrección republicana por parte de los socialistas en diciembre, pasó a ser presidente el almirante Juan Bautista Aznar. Pero poco duró, porque el 12 de abril de 1931 se convocaron elecciones municipales. Se suponía que estas tenían que servir para demostrar el apoyo a la monarquía, pero acabaron demostrando todo lo contrario. Si bien ganaron los monárquicos en número de concejales, ya que las zonas rurales tenían más apoyo, los republicanos ganaron la alcaldía en 41 capitales de provincia. Por lo que el 14 de abril se proclamó oficialmente la Segunda República Española. Recordad que ya hubo una primera en 1873. El rey se vio obligado a hacer las maletas y tirar para Francia. El comité revolucionario que había organizado la rebelión republicano-socialista se convirtió en el gobierno provisional de la república, presidido por Niceto Alcalá Zamora, que luego dimitiría para después ser presidente de la república. Empieza el primer bienio o bienio reformista, la primera etapa republicana. El 28 de junio hubo elecciones generales en las que arrasó otra vez la izquierda y salió presidente del gobierno, ojo, no de la república, que no es lo mismo, Manuel Azaña. O sea, el presidente-presidente. Con el nuevo gobierno progresista establecido, empezaron los cambios. El 9 de diciembre se aprobó la Constitución Republicana, que comenzó muchísimas reformas y garantizó derechos importantísimos, como el voto femenino, el divorcio, el reconocimiento de las regiones, que llevaría más tarde a los estatutos de autonomía. El de Cataluña se aprobó en 1932, mientras que los de Galicia y Euskadi en 1936, aunque el gallego no llegó a ser aplicado por el golpe. El Estado pasó a ser laico, es decir, sin ninguna religión. Además, durante el gobierno de Azaña se emprendieron también muchas reformas para redistribuir las tierras, modernizar el ejército, subir los salarios de obreros y mejorar las condiciones de trabajo para acabar con la explotación. Las reformas laborales estuvieron lideradas por el ministro de Trabajo y líder del sindicato UGT, Unión General de Trabajadores, Francisco Largo Caballero, conocido como el Lenin Español. Todas estas medidas, obviamente, tuvieron la oposición de los terratenientes, patronos, grandes propietarios y, en general, de los ricos, por lo que se creó un ambiente de guerra de clases. Pero la reforma más importante fue la religiosa. España era un país que desde hacía siglos llevaba unidos iglesia y Estado, con los privilegios que esto supone. Además, la iglesia siempre apoyó a la monarquía y dejó de lado a las clases populares, cosa que éstas no olvidaron nunca. También tenía un monopolio de la enseñanza, con muchísimos colegios religiosos, cosa que aún siga habiendo. Pues bien, los republicanos acabaron con todo esto. Como ya dije antes, el Estado pasó a ser laico, es decir, se separó iglesia de Estado, pero fueron mucho más allá. Suprimieron todos los presupuestos del clero, nacionalizaron los viernes de las órdenes religiosas y prohibieron la enseñanza religiosa. Iban fuertes, ¿eh? En resumen, terminaron con todos los privilegios que siempre había tenido la iglesia. Obviamente, esto tuvo la fuerte oposición de los miembros de la iglesia, pero fueron medidas apoyadas por lo que mencioné antes. La gente había acumulado un odio profundo hacia ellos, y este odio no se quedó ahí, y provocó una ola de violencia anticlerical, que no sería la última, entre el 10 y el 13 de mayo de 1931, en la que se quemaron decenas de conventos y otros edificios religiosos. Otra reforma muy importante fue la educativa. Una de las mayores lacras que tenía el país era la analfabetización. En 1931, entre el 30 y el 50% de la población era analfabeta, es decir, no sabía leer ni escribir, y más de 1,5 millones de niños no estaban escolarizados. Por eso, el gobierno construyó miles de escuelas por todo el país y aumentó el sueldo de los profesores. Aunque fue un avance, no se consiguieron los objetivos propuestos por la falta de recursos y la depresión de 1929, que seguía afectando. El famoso crack del 29. Los ricos, los religiosos, los militares, los monárquico-conservadores y los fascistas se opusieron a las reformas. Sí, pero también existió una resistencia al reformismo del lado contrario, el revolucionario, que encabezaron las organizaciones anarquistas, la CNT, Confederación Nacional del Trabajo, IFAI, Federación Anarquista Ibérica, y un sector del socialismo, vinculado al sindicato UGT. Aunque estos fueron cada vez más acercándose al gobierno, y de hecho, el gobierno, por ejemplo, el ministro de Trabajo, que dije antes de algo caballero, era de UGT. Para ellos, la república representaba el orden burgués, sin demasiadas diferencias con los regímenes anteriores, dictadura y monarquía, que había que destruir para alcanzar el comunismo libertario, según los primeros, o el socialismo, según los segundos. Y esta resistencia de los dos lados no fue para nada pacífica. El sector fascista, crecido además por el fascismo en Italia y el ascenso de los nazis al poder en 1933, fue formando grupos contrarrevolucionarios, como las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, HONS, o el Movimiento Español Sindicalista, fundado por José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera. Por eso os dije que quedárais con el apellido. Este último, el Movimiento Español Sindicalista, se refundaría como la Falange Española. Y en 1934, se fusionó con las HONS para formar la conocida Falange Española de las HONS, que seguro que a muchos os suena, y que fue muy importante en la Guerra Civil. Y que, a su vez, en 1937, se fusionó con los carlistas para formar la Falange Española Tradicionalista de las HONS, el partido único durante la época franquista. También se formó la CEDA, Coalición Española de las Derechas Autónomas. Coalición de partidos conservadores católicos que fue cogiendo bastante fuerza. Y que, bueno, no os quiero hacer spoilers, pero pasaría algo importante con ellos al año siguiente. Pero pasemos a las acciones. El 10 de agosto de 1932, el general Sanjurjo intentó dar un golpe de Estado desde Sevilla, conocido como la Sanjurjada, que fracasó. Sus motivos eran el desacuerdo con las reformas, sobre todo con la militar. Pero lo que consiguió fue todo lo contrario, acelerar esas medidas. Ya que, desde el gobierno, entre los partidos republicanos, ya si fueran de izquierdas, más radicales, más moderados y tal, siempre hubo diferencias, pero al ver esta amenaza, dejaron sus diferencias para ponerse de acuerdo y aprobar estas medidas. Pero los levantamientos no fueron solo derechistas. La CNT-FAI, como dije antes, tampoco estaba contenta con la República. Convocaron muchas huelgas, de las que algunas, muchas, acabaron en enfrentamientos entre campesinos u obreros y policía o guardia civil. Que la policía aquí era la guardia de asalto, porque se sustituyó la policía por la guardia de asalto. Vale, pero lo mismo. Pero, sobre todo, en represión por parte de los segundos. El día de Nochevieja de 1931, en Castilblanco, un pueblo de Badajoz, unos campesinos mataron a cuatro guardias civiles después de que estos intentaran disolver violentamente su manifestación. Esto provocó que cinco días más tarde, en Arnedo, un pueblo de La Rioja, unos guardias civiles dispararan contra una multitud en huelga sin ni siquiera mediar palabra, matando a 11 personas e hiriendo a 30. Esto reafirmó a la CNT en su posición contra la República, que había demostrado que también podía sacar la mano dura. Por eso hubo insurrecciones armadas durante toda la República, no solo durante este bienio. La siguiente fue la del Alto Llobregat, entre el 19 y el 27 de enero de 1932, tomando muchas localidades de esta zona. Y aquí entra el personaje más importante de la CNT FAI y, en general, del anarcosindicalismo español, Buenaventura Durruti. Participó en la insurrección y luego fue detenido, como muchos otros militantes, tras el fracaso de la revuelta y deportado. En la guerra luchó en el bando republicano y murió en combate. A muchos sonará y a otros no, pero fue muy importante en general, no solo del anarquismo ni siquiera, sino de la República y del antifascismo. La CNT organizó más huelgas en protesta por las detenciones y deportaciones masivas, pero no fue hasta enero del año siguiente que hubo otra insurrección. Esta vez no se quedó en Cataluña, donde era más popular el sindicato, sino que se propagó por todo el país. Aquí ocurrieron los sucesos de Casas Viejas, en este pueblo de Cádiz, entre el 10 y el 12 de enero. Unos milicianos insurrectos se enfrentaron con guardias civiles y murieron dos de estos últimos en el tiroteo. Después llegaron muchos más guardias civiles y de asalto, buscando a los culpables. Cuando llegaron a la casa del que acusaron varios vecinos, intentaron forzar la puerta, pero los de dentro dispararon, matando otro guardia. Al ver todo esto, el capitán llegó con más guardias civiles y de asalto, y como venganza incendiaron la casa y dispararon sin piedad a todo el que saliera. Después mataron a un anciano que ni era anarquista, y lo peor, llevaron a 12 personas esposadas para ver el cadáver del guardia civil muerto al lado de la choza quemada, para luego asesinarlas a sangre fría. En total murieron 23 civiles. Azaña defendió la actuación, y desde el gobierno se escondieron las muertes indiscriminadas. Esto luego lo explotaron como propaganda a los franquistas, como si ellos no hicieran esas cosas, y también anarquistas en el exilio. Incluso se llegó a decir que Azaña ordenó la masacre, porque el capitán que llevaba a los guardias, en el juicio, que lo juzgaron, dijo que Azaña fue el que le había dado directamente las órdenes. Pero bueno, no había ninguna prueba, y además esto no tenía mucho sentido. Y tampoco sé si es muy de fiar este capitán, porque en sus declaraciones también intentó echar la culpa a otro guardia, y bueno, que se quería librar. Aunque este fue el episodio más sangriento, la represión ya sufrieron en todos los lugares insurrectos. Todo esto sumado al rechazo de las reformas, los malos resultados económicos, en parte por culpa de la Gran Depresión, y la violencia gallejera en forma de enfrentamientos entre socialistas y monárquicos o religiosos, hizo que creciera el descontento popular, lo cual aprovechó la derecha para... Lo veremos en el próximo vídeo, así que no os lo perdáis. Bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo, espero que os haya gustado, si ha sido así darle like, compartir, comentar la caja de comentarios, suscribiros y activar la campanita, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!